Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto al final de Wano, todo el hype que puede venirse con la derrota de Kaido y lo que le depara a One Piece para el siguiente arco. Este final de Wano tiene muchísimo potencial en vista de que para Oda el final de Wano tendrá relación con el capítulo final de One Piece. Como muchos deben saber, al final del capítulo 1049 Luffy por fin pudo superar a Kaido en el choque épico que estaban teniendo, parecía incluso que Kaido fue derrotado aunque no se haya oficializado aún. Todo se desarrolló de manera muy rápida, Momonosuke incluso salvó a Onigashima en un par de viñetas. Estamos a escasas horas de que se filtren los spoilers del capítulo 1050 y será en dicho capítulo donde todo comenzará a tomar un giro muy diferente a lo que hemos venido teniendo en la trama. Con la derrota de Kaido, la guerra finalizaría por lo que en lo que respecta peleas estará calmado en vista de que no habrá con quien enfrentarse. Esto temporalmente porque recordemos que aún hay una gran flota del gobierno en las afueras de este reino. Cualquier cosa podría suceder. Por más que Sunesha esté en ese sitio, la flota podría arreglárselas para entrar al reino y comenzar con la misión que se les encomendó. En caso de que Kaido fuese derrotado, se apoderarían de Wano. No sé si recuerden, pero hace un tiempo en una entrevista se dijo que Kaido no iba a ser el enemigo final de Wano, que alguien más aparecería. Con la derrota de Kaido, este enemigo final podría ser acto de presencia y ya que estos últimos capítulos se han estado centrando mucho en la fruta legendaria de Luffy, el gobierno podría actuar y ser justamente estos el enemigo final que se espera. Si bien dudo mucho que aparezca alguien que represente igual peligro que un Yonkou, con que sea medianamente poderoso ya complica las cosas en vista de que los Mugiwaras y sus aliados están muy debilitados a causa de las peleas que tuvieron en el transcurso de la guerra. Enemigos que no han peleado y estén al 100% siempre serán un peligro una vez haya finalizado una gran batalla. Ojito que aún faltan por aparecer los hijos de Bigmon, los cuales tampoco han peleado en toda la guerra. Ellos aunque no parezcan la gran cosa podrían complicarlos demasiado. Ya como curiosidad de mi parte, déjenme en los comentarios si consideran que Kurohige aparecerá en Wano. Aunque yo lo veo muy poco probable, una aparición de este Yonkou aprovechando que todos están muy debilitados descontrolaría muchísimo las cosas. Pero bueno, a partir de ahora todo será revelaciones acerca de Wano, Joiboy y el amanecer del mundo. Con la derrota de Kaido y todo lo que se ha dicho, Momonosuke debería abrir de alguna manera las fronteras de Wano, ya que en sí, según Oden, cuando Joiboy aparezca de nuevo, Wano ya debería tener sus fronteras abiertas al mundo. Aquí hay algo muy interesante. Esto de abrir las fronteras al mundo es algo literal o metafórico. ¿En qué sentido se abrirán al mundo? Momonosuke dirá, oficialmente Wano queda abierto a todos o cómo es la cosa. De por sí Wano, el problema que tiene es su difícil acceso. Por más que dejen entrar a quien sea, se necesita una manera más sencilla de ingresar al reino. A lo mejor podrían servirse del mecanismo que tenían los piratas bestias para evitar escalar la cascada. O tal vez al abrir las fronteras se busque la manera de facilitar el ingreso al reino. Qué sé yo, nivelar Wano al océano para que así la gran cascada desaparezca y no se crean grandes remolinos. Sin duda esto de abrir las fronteras de Wano es lo que más espero, para saber a qué mismo se refería Oda con esto. Por cierto, sería muy épico que Momonosuke con sus vasallos se dirijan a una base del gobierno y declaren que Wano fue recuperado por el plan Kousuki. Que informen al gobierno mundial de que ahora ellos tienen el control de Wano y todo negocio que hayan tenido con Orochi o Kaido queda cancelado. Que de paso les informen que el reino de Wano dejará de ser un reino aislado del mundo y permitirá el acceso a todos. Algo así lo vería muy épico la verdad. Momonosuke se estaría meando en el gobierno si hace algo así. Por cierto, la revelación de la aparición de Momo adulto es algo fijo que se dará en los próximos capítulos. Lo más probable es que en este 1050, ya que al final del 1049 lo vimos muy cansado, así que debería perder su transformación en cualquier momento. Aparte ya no tiene sentido que siga transformado. En lo que respecta al tema de Joy Boy y la fruta legendaria, aprovechando que toda la acción en teoría terminó, los capítulos deberían centrarse en parte a ir desarrollando esta nueva faceta de Luffy. Contarnos más secretos o misterios acerca de Joy Boy y la Hito Hito no Mi de Nika. Revelaciones por parte de Tsunesha que en este punto debe ser la que más conocimientos acerca de Joy Boy tiene, por ser justamente Nakama de él. King a lo mejor vuelva a tener participación para mostrarnos su reacción a la derrota de Kaido y el regreso de Joy Boy, la persona a la que estaba esperando. Yo considero se le podría dar protagonismo a lo que son los Lunaria. Por lo importante que fueron esta raza y el que Shirohige siempre los mencionaba cuando se emborrachaba, no me sorprendería que el verdadero Joy Boy haya pertenecido a los Lunaria. Con King como Lunaria podrían revelarse más secretos que incluso Tsunesha podría desconocer. Serán capítulos de revelaciones sumamente importantes con respecto a Joy Boy y por si fuera poco, la amenaza que ahora representa Luffy para el gobierno, ya sea antes del final de Wano o acabando este arco, en los capítulos de transición que siempre saben hacer, podrían centrarse nuevamente en el Gorosei hablando con Im-sama y el despertar de Joy Boy. ¿Qué medidas podrían tomar? Si permitirán el que Luffy se siga moviendo como si nada ha pasado o ya actuarán ya sea enviando almirantes, agentes del gobierno poderosos o dándole un aumento muy exagerado a su recompensa. El actuar del Gorosei sin duda será algo muy esperado. No sé si soy muy optimista pero yo considero estos serán los mejores capítulos de revelación que han habido en One Piece. Incluso de la serie en general podrían estar solo por debajo en importancia de las revelaciones que se den cuando ya lleguen a Laugh Tale. Como les dije al inicio, se dijo en una entrevista que el final de Wano estará muy relacionado al capítulo final de One Piece, por lo que estos próximos capítulos se los podría considerar un final adelantado o por lo menos darnos una idea de cómo todo podría finalizar. Obviamente Oda no lo va a dejar tan claro o ni lo entendamos del todo, solo cuando ya estemos en el tan anhelado capítulo final podríamos entender la relación que tendría con el final de Wano. Por cierto, en otra entrevista se dijo que cuando Wano finalice, el próximo arco tendrá un enfoque muy diferente a lo que se ha venido dando. En este punto no me sorprendería que el arco de transición sea más largo que el último enfoque en el leveli. A lo mejor Oda podría dejar un poco de lado a los mugiwaras y centrarse en el problema de los revolucionarios y el gobierno, la guerra que ya inició entre ellos. Este conflicto sí le veo mucho potencial para que lo muestren y no quede solo como algo que nos cuenten muy por encima por medio de los periódicos y esas cosas. Sería un enfoque diferente centrarse en los revolucionarios sin duda. Le tengo mucha fe a estos capítulos de transición. Con todo lo que se tiene que contar, mucha información será revelada de golpe. Ojito que aún falta por cerrarse el telón del tercer acto. Esto podría darse ya sea al final de Wano o darse ahora con la derrota de Kaido e iniciar un acto final, el 4, para centrarse en lo que es abrir las fronteras de Wano. Sin duda estamos ante los capítulos más épicos que tendrá One Piece. En lo personal sí superarán lo que sería el pasado de Oden con su viaje con Roger, por lo menos en revelaciones. Lo de Roger encontrando el One Piece fue de lo más épico en toda la serie por el significado, pero no es que hayan soltado mucha información. Ahora sí que se vienen revelaciones con respecto a Joy Boy, la fruta legendaria y lo que sería su verdadero objetivo. Déjenme todas sus expectativas para los próximos capítulos. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarle en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.